Me molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de mis poemas Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primavera Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primavera Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró Y alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Y yo te digo por favor aguanta un poco De paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volver a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta No, no volverá aES No, no volverá aES